si por acá no he venido tanto porque... ¡Uy! ¡Usted es un mago! ¿Vale lo acá abajo? Primero vamos a ver acá arriba ¿Qué? 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 Este se me ha bajado bastante ¿Qué? 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 ¡Listo! Mira, mira, el de arriba Hay dos magos Acá ya vine, creo Claro, acá ya vine, pero por la espalda vine Uy, qué tal los bajones de cuadros Este es por adelante, ese sube Sí me acuerdo Por acá Ahí conseguí el... ¡Gracias! 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 No sé cómo acceder a estos dos de la bolsa no por acá no ha venido creo no un montón de rumbas literalmente experiencia sin tener que matar a nadie no es que no haya venido por acá es que no tengo un mapa oh o retoño, dulce retoño de oro glorioso ha madurado tu lágrima de cristal que es eso ok vámonos al castillo acantilado de velobromo sí, creo que era acá no 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 listo ah Ops. Ops. Es agarrarlo por atrás nada más y tener paciencia. No debería ser tanto. Guanteletes, eso lo puedo vender ya. No. Se cayó. No. 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 Ah si me mata acá, vale si me mato Por fin Talismán de espada curva Ok, listo A ver Creo que lo hubiera ganado con antorcha Llave oxidada Miró un talismán también, ¿no? Mejora los contraataques de defensa Me pregunto si será mejor usar el escudo Vamos a probar ¿Qué me está mandando eso? Ah, de repente es para esta puerta Este tipo Lo malo es que bajo menos Ok Por acá primero Que acá había un objeto Ok Oh, alguien se murió Experiencia gratis Necesito un báculo también De todas maneras Se ve por el otro lado Hay huecos por todas partes Casi me voy De frente Por ahí no es ni cagando Ay, qué pendejo Ay, qué pendejo Es curtida en plata Pata de cuatro dedos De un ave Conservada en una solución medicinal Plateada Se puede crear Potencia Prendemoralmente Descubrimiento de objetos Desde tiempos Invermeniales Quienes pasaban hambre Arrancaban la carne Hasta de la garra de un ave ¿Qué hay por acá? No sé por qué presiono X A cada rato No, por acá no se puede hacer nada ¿No? Tiene que haber un hueco por acá No hay objeto preciado ¿Hasta dónde viene? No hay weaknesses No hay No, no ¡Gracias! 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 Ok, estamos subiendo esta torre. Esos enemigos están difíciles, la verdad. La artilugía no se mueve. Nada, no se mueve. Una gracia, felizmente. Perfecto. ¿Puedo subir? No, no puedo subir el nivel, pero... No puedo hacer nada, la verdad. No sé si subirle a fuerza. Mira esas águilas. ¡Gracias! 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 Esta no es la defensa, creo. Hay algo por aquí. Este sí es un castillo de Dark Souls. ¡Qué bestia! Me ha parecido haber una sombra. ¡Gracias! ¡Gracias! Ese es por donde vinimos, ¿no? ¿O no? No, vinimos de ahí. Busca muerte. ¡Gracias! No, ven! ¡Gracias! No, ven! ¡Gracias! ¡Gracias! Un objeto Escudo de madera desgastado Sin habilidad Un escudo largo de madera con un emblema grabado Ok Todo para eso Pero tengo que regresar todo Ok Estamos bajando todo No sé ¿Cómo no me morí? ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? Creo que estoy en el principio No estoy esperando Me está viendo ¿No? Hola Chauco Holy shit Salta todavía Estamos en el risco tío Estás a morir ¿Qué es esto? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vete, vete, vete! ¡Ahí está! Voy a tener que cruzar y tratar de ganarla ya Pero igual me mira, ve No se pone de espaldas, el cabrón No. Me ganó de una. Pala miércoles. A ver, ¿por dónde me vine? Vamos por aquí. No jodas. Vero por acá. No. Cierra por ahí Ya tengo esas palomas por mi barrio A las galandazas Es un camino medio jodido es Yo no sé cómo Yo no sé cómo Ah mira Ceniza de garra tío Esta es fuerte A las galandazas Ops No jodas Vamos a ver si hay una gracia por acá Es una retirada táctica nada más Este es para el atajo Para el atajo Para que no me cueste tanto Este es donde vencí al de la lanza Ops Y hay otro ahí No sé dónde estoy No tengo idea de dónde estoy Por acá no es Sí, no Sí Se dio cuenta Ops Ops no le bajo nada ya estaría hasta ahorita si me hiciese con Nioh ahora dame un segundo que increíble, tengo que subir de nivel si, además demasiada paciencia necesitaría necesito subir de nivel vamos por aquí qué es esto vamos a una guerra ahí está listo pero no me dieron nada, no? hay un campamento, creo que agarré lo de ahí sí, 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 por acá también vine acá hay una gracia sí, el cangrejazo sí lo maté mira, todos esos que matabas solo me dieron 500 y necesito 5000 ah mira, ese me manda para abajo puente del sacrificio qué bueno acá qué bueno acá a la mierda acá hay algo runa de marginados runa de marginados tendría que matar 10 veces ese, todo ese grupo si espérate Me han dado varias cosas, creo Usa puntos de... ¿Qué sé? De hechizos, de eso Sirve para alimentar a torrente Basura sin valor Va a ver creación de objetos ¡Ah! La Valencia, ¿cómo la va? Mira, flecha de fuego Puedo crear ahora ¿Y esto? Bolos neutralizadores Cura el envenenamiento Esto sí es bueno Se arroja hacia atrás Debería usar más de esas cosas Ok ¿Qué es esto? ¿Por qué todos se están viendo para allá? Es una estaca, ¿no? Estaca de marida ¿Qué hora es donde estoy viviendo? A las 7 de la mañana Vamos a matar a todos, ¿ya? De repente hay algo en medio Sí, estoy en el Andrés Gusenitos de roca Mira eso Hay otro Quiero ver qué pasa Si se mató a todos Oye, ¿sigan reviviendo? No me doy cuenta Que ahí está Ahí está Maté a todos Prisión eterna del sabueso solitario A ver pues A ver A ver Caballeros a hueso Darry will What the ¿Qué pasa esto? No me doy cuenta No me ajustes No me doy cuenta Versa Mira eso beeping 2 más a este si lo puedo matar ya lo bajé estábamos bien le hemos bajado un tercio de vida así que yo creo que si podemos ustedes que dicen nada más que creo que tengo que hacerle un no hit estábamos bien ¿Qué pasa? Caramba. Vale, falta poco. Listo. Con colmillo de sabueso. Esta arma creo que me va a gustar. Hay teleports a jefes. Presión eterna del sabueso de solitario. A ver. Pero me pone en carga pesada. Y destreza así. No se puede usar este objeto de forma eficaz. Me falta fuerza. Y ya está. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video.